El día 7 de mayo, el alcalde de Grand Island anunció un mensaje de CHI St. Francis. Alcalde, quería darle una breve actualización. Desde la perspectiva de CHI Health St. Francis, estamos viendo grandes disminuciones en el número de pacientes que se presentan en la sala de emergencias del hospital o en la vía rápida respiratoria. De hecho, el volumen de estos pacientes ha disminuido a un solo dígito cada día. Y hemos cerrado la vía rápida respiratoria que se creó para tratar la afluencia de pacientes. El número de pacientes hospitalizados que han dado positivo es la mitad de lo que teníamos el 18 de abril, que fue el punto más alto. Continuamos teniendo el 50% de nuestras camas y ventiladores en cuidado intensivo disponibles en los últimos días. Gracias por todo su arduo trabajo para proteger Grand Island y las comunidades vecinas. Un trabajo bien hecho. La directora del Departamento de Salud del Distrito Central, Teresa Anderson, ha mencionado que a pesar de todo, el uso de mascarillas todavía es crítico. Las investigaciones nos dicen que si usted usa una mascarilla y yo uso una mascarilla, estamos evitando la propagación del virus del COVID-19. Y eso es lo que todos queremos hacer. Por eso, más tarde el día de hoy, vamos a proveerles con información y direcciones para de cuándo es apropiado y cuándo no es apropiado usar una mascarilla. Para Telemundo Nebraska, Yahaira Cortés.